Renata Turina para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo. Bueno, contame un poco, primero hablar de tu categoría de quinta. ¿El balance positivo es bueno en este torneo en proyección? Sí, es bueno. Estamos entrenando duro y no perdemos de vista el objetivo de la quinta y queremos dejar al club en lo más alto que podamos. Respecto a primera, gran torneo vienen haciendo. Hoy por ahí no tienen la chance de ascender, pero seguramente la fecha que viene. Sí, hoy es un paso más para afianzarnos en el torneo y seguir soñando por un ascenso. ¿Qué crees que han hecho bien para hoy mantenerse en los primeros cuatro puestos y tener la chance de subir de categoría? Yo creo que la clave es el entrenamiento y el compromiso general del equipo y la propuesta de hockey que estamos llevando a cabo. ¿Cómo anda la defensa? Perfecta, como siempre. Bien. ¿Y las expectativas de enfrentarse a Martín? ¿Cuáles? Las expectativas siempre son las de ganar y poder dejar el club hoy en lo más alto. Pero bueno, hay que ver cómo sale el partido. Estuvimos entrenando duro y siempre son positivas las expectativas. Renata, ¿han sido nervios sabiendo que estás muy cerca del objetivo? No, nervios no. Yo creo que es más bien felicidad y seguir para adelante y meterle. Y es actitud y positivismo. ¿Tenés algún sueño en el hockey? Sí, ascender. Renata, ¿algún saludo en especial para alguien? Las chicas, mi equipo, mis dos equipos y mi familia. Renata, muchas gracias. Gracias.